... Walter, perdóname por favor lo que pasó con tu hermana. Fue un pecado el juventud, voy a tener que comprender. ¿No te acordás de mí? Sí. Hace muchos años, hace como 15 años. ¿Qué tomás? Formó el luna. Tomá, este es mi número de teléfono. Llámame por teléfono. Ese es mi teléfono Puerto Madryn. Llámame ahí. Llámame el día domingo, porque el día domingo vos pagas los primeros 10 minutos. Si lo pude, de todo el día es gratis. O sea, podés hablar. Yo me cuelgo acá un alambre, por ejemplo. Y dejo acá el teléfono y charlamos de mis campos y de mi avioneta. Tengo una avioneta, ando necesitando una safata para la avioneta. Alfeo Casero era. Lo conozco amigo, sí. Pobre. Quería ser actor. En larga distancia, aprovechá domingo telefónica. Pagás los primeros 10 minutos y el resto es gratis.